Hola a todos, esta es una invitación muy especial ya que se acerca a la décima semana gran colombiana y esperamos que tú seas gran parte de ella. Toda la familia gran colombiana está invitada a este gran evento. Nuestros amigos de virtual, tanto en Colombia como en el exterior. Nuestros amigos los graduados y los estudiantes de presencial, tanto en Bogotá y en Medellín. Para que celebremos juntos esta semana que se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre. Te preguntarás cómo puedes saber las diferentes actividades de nuestra semana. En pantalla aparecerá el siguiente link donde podrás saber que hay talleres, charlas, conferencias y muchas más actividades. Y en caso de que no puedas asistir a nuestros campus en Bogotá y en Medellín, no te preocupes, ya que todas las conferencias del Auditorio Jaime Michelsen serán transmitidas vía streaming. Para que sepas que esta gran semana ya comenzó, el 7 y el 10 de noviembre habrán diversas actividades en la placerita central de la universidad en el campo. Nos puedes seguir por las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!